Este gráfico es realmente muy interesante, muy importante, que resume no solo lo que ha mencionado el autor anterior, sino algo aún más general, con mayor perspectiva. Estamos en el curso de análisis estructural 1, ustedes tienen 1 y 2 incluso. Este tema es solo parte de un tema mucho más grande que, bueno, le estoy denominando estructuras y cómo construirlas. Este tema abarca, como ya mencioné, análisis y se agrupa con el tema del diseño. En el diseño hablamos de diseño de materiales diversos como albañilería, concreto armado, madera, metales y tierra armada. La tierra armada es el adobe con refuerzo. Sin embargo, antes de la etapa de análisis y diseño, tenemos una etapa muy importante, que involucra al predimensionamiento y la estructuración. ¿Qué es predimensionar y qué es estructurar? Voy a poner como ejemplo un simple pórtico. Tenemos un arquitecto, un amigo de arquitecto, que está diseñando, digamos, el portal de ingreso a una multifamiliar, a una residencial. Es decir, tiene un par de columnas y una viga. La primera etapa es predimensionar. Esto es, darle dimensiones preliminares a los elementos. Entonces, yo digo, ok, mi columna va a tener de medidas 20 centímetros de lado, van a ser cuadradas. La de aquí va a tener 25 centímetros de lado. Voy a tener una viga de 20 por 40 centímetros de peralte de altura. Esto es predimensional. Yo con algún criterio defino estas medidas. Luego, lo que voy a hacer es estructurar. Estructurar es definir, básicamente, el material y también la posición de los elementos. Pero acá ya está definida la posición en este caso. Solo habría que definir de qué material va a ser. Puede ser acero. Puede ser de madera. Puede ser de concreto. Si es de concreto, ¿qué propiedad va a tener? ¿Qué resistencia? ¿Qué módulo de elasticidad? Entre otras propiedades. Esto es estructurar, básicamente. Ahora que ya tenemos definidas la geometría, las secciones, las propiedades de los elementos, lo que continúa es el proceso de análisis, que es justamente lo que van a aprender en este curso. Varios métodos manuales de análisis. Al acabar el análisis, tenemos ciertos resultados que ya saben ahora que se denominan respuestas de una estructura. Una estructura que es este pórtico está sometida a diversas excitaciones externas, ya sabes cuáles. Y realizamos el proceso de análisis y la estructura reacciona ante estas excitaciones externas a través de estas respuestas de estructura. La persona que va a hacer el diseño toma estas respuestas para realizar su trabajo, el cual es muy sencillo. Va a utilizar una serie de normas, principalmente las normas de la Biblia del ingeniero civil. Yo le llamo RNE, y pues estimar cuánto podría soportar esta viga. Digamos, se denomina usualmente una resistencia VN, y esa resistencia tendría que ser mayor que la cortante o la fuerza que actúa en la viga. Entonces, el trabajo del diseñador es determinar esta resistencia. ¿Cuánto soporta? Lo compara con cuánto le cae de carga, y dice, ah, ok, la viga es conforme. Este es el proceso de diseño. A través de este proceso, definimos si la sección fue adecuada o no. Y además, para el caso del concreto armado, también nos sirve para establecer, por ejemplo, acá voy a dibujar la viguita. Y yo digo, ah, ya, le cae tanta carga. Ok, necesitamos lo siguiente, señores. Necesitamos hasta cuatro varillas, la letra phi, para significar el diámetro, de cinco octavos de pulgada. Cuatro varillas de acero, ¿no? Esto es diseñar, determinar la cantidad de acero, el refuerzo. El refuerzo es el acero. Y al mismo tiempo, también hay que establecer la separación de los estribos. Este es el producto del proceso de diseño. Sin embargo, para alguien que quisiera un poco más de perspectiva, tal vez tiene que saber que, luego tenemos otras etapas importantes también, que son la elaboración de planos. Un plano, básicamente, resume el resultado de todos los procesos anteriores. Predimisionamiento, estructuración, análisis y diseño. Esto es muy importante. Imagínense que ustedes tengan información vital que transmitir a alguien. Si no la transmiten adecuadamente, pues estarán fallando y ocurrirán problemas. Eso es lo mismo. Los planos son la manera en la cual el ingeniero estructural transmite la información, transmite los resultados de su trabajo hacia la persona que va a construir. Si lo hace inadecuadamente, pues su trabajo se va a ver afectado porque en teoría estará cumpliendo con la norma. En teoría no va a colapsar el edificio ante un sismo, pero realmente sí va a suceder porque finalmente no se construyó como debió ser. Y además, muchas veces nos cerramos solamente en el tema técnico. Eso es lo que yo quiero evitar con ustedes. Entonces, tenemos quizá mucho gusto por los números, pero debemos tener un poco más de criterio y saber que la parte técnica es manejar números, aprender fórmulas, repetirlas, un poco mecánico en ocasiones. Y la persona que nos va a estar contratando va a buscar soluciones, sí es cierto, para eso están los planos, solucionan su problema ante una necesidad, pero tiene que ir acompañada de una cotización, de un presupuesto. Muchas veces, y lo he visto porque he sido parte de comités de selección de proveedores y sé cómo evalúan. Y el factor económico, pues es muy importante, ¿no? Luego seguiría el resto del expediente, en el cual estarían estudios topográficos, si vamos a tener un modelo BIM, acá estaría pues el modelo BIM, para los que siguen esta especialidad. Si queremos seguir las tendencias en planificación de obras, pues acá estarían los planes maestros LING, las cartas de balances, entre otras herramientas de esta filosofía LING. Y luego la etapa de construcción, ¿no? Plasmamos, hacemos realidad nuestro proyecto, básicamente cada estructura que diseñamos es como un pequeño hijo y realmente cuando nace es el momento más importante. Es hermoso diseñar y construir un mismo proyecto. Sin embargo, y omitido a propósito la última etapa, que es tan importante como la construcción, porque no tendría posibilidad de existir todas las etapas de la 2 a la 6, a la 5, 2, 3, a la 6, perdón. Si es que esta primera etapa no existe, ¿no? Es la negociación, parte de una necesidad. Alguien requiere de tus servicios y debes pues adecuadamente, no solo capacitarte técnicamente, porque hay varias personas que también ofrecen eso, sino que hay que cotizar adecuadamente. Hay que pues estar en, tener los contactos adecuados para que todo este proceso pueda continuar. Para que el topógrafo que hace el resto del expediente, en este caso el estudio topográfico, pues tenga esa paga que parte de esta negociación, de esta necesidad. Hay una serie de personas involucradas aquí, que si no se realiza bien esta etapa, nada pues termina funcionando. Este era un poco de análisis hacia arriba. Ahora, continuemos con análisis hacia abajo, ¿no? Yo divido el análisis en tres bases, que son cursos que ustedes ya conocen perfectamente. Hablo de la estática, han llevado cursos de dinámica y de mecánica, o también denominada resistencia de materiales. En estática ustedes apreciaron cuerpos indeformables ante cargas estáticas o condiciones estáticas, no de reposo. En dinámica vieron ya condiciones de movimiento. En la mecánica observaron diversas fuerzas, como axiales, cortantes, momentos vectores y torsores. Sin embargo, estas versiones del análisis a nivel básico tienen tres modelos avanzados, que son respectivamente la estática o el análisis estructural, que es la estática referida específicamente a estructuras. La dinámica estructural es la dinámica exclusivamente para estructuras. Y la mecánica estructural, que es la mecánica referida a estructuras también. Ahora nosotros estamos en este cajoncito de aquí solamente, de todo este mundo que les estoy mostrando, que es el análisis de estructuras. Tenemos una serie de métodos clásicos, y acá estará el método de Kroos que he mencionado, que me parece que es el tema número siete. Aquí están el método energético y virtual, el capítulo cuatro y tres, que les mencioné en la lista de temas. Acá también está el ocho, de hecho, en el clásico Línea de Influencia. Y acá están los métodos matriciales, ¿no? Los temas cinco y seis. La estructura matricial puede ser reticular o continua. En la continua está el muy conocido elemento o método de elementos finitos. Y en las estructuras reticulares tenemos el método de rígidez y el método de flexibilidad. Entonces, en este esquema, que ahorita parece un poco caótico, pero en sí resume básicamente todo el curso y mucho más, ¿no? El curso fue de análisis para abajo, pero el análisis para arriba está su carrera entera. Ahí está todo lo que podrían ver en su sueño de trabajo, en el resto de universidad o en su futuro. Era un gráfico que, como dice acá, es un poco de... Bueno, así me enseñó un profesor. Ubicaín es una pastillita que hay que tomar de vez en cuando para tener perspectiva, para saber en dónde estamos, para saber hacia dónde nos dirigimos, qué nos falta. Gracias por ver el video.